Hola otra vez a todos, hoy traigo una actualización importante acerca de SRM y es que vais a poder disfrutar, os lo digo ya sin más rodeos, del cupón SPARTAN desde, lo pudisteis hacer desde el día 1 de marzo hasta el próximo día 7 de marzo de 2024, cupón de descuento SPARTAN en la tienda europea oficial que os pongo, os indico por aquí abajo el enlace, os lo pongo también en la descripción del vídeo y en la caja de comentarios en un comentario fijado y atención porque podríais poder volver a disfrutar del cupón SPARTAN durante los 7 primeros días de cada mes, de momento así está establecido hasta nueva actualización, aparte de esto SRM vuelve a responder por su producto, por la calidad de producto y me envía una unidad sustitutiva de la que vimos en el último test que le hice a un modelo de SRM, el 7228B, una unidad exacta a la que probaba, es decir, la navaja con el acero 14C28N y la micarta de color verde, una navaja preciosa, que fue perfecta en todo durante la prueba, perfecta en todos los aspectos, sinceramente no tengo nada que reprocharle en absoluto, vimos una pérdida de filo, efectivamente vimos después de la prueba de cartón una pérdida de filo y esto tal y como yo estaba notando, tal y como apuntaba en esa prueba, era debido al refinamiento que ha hecho SRM en el afilado, es decir, la explicación que me han dado ellos es exactamente esa misma, han mejorado el proceso de afilado, han dejado un filo más fino, un filo de fábrica espectacular, tremendo y esto tiene la consecuencia que tiene, es la normal, como todos los que usáis navajas sabéis perfectamente, cuanto más afilada está tu navaja, cuanto más fino es ese filo, cuanto más perfecto está, en el momento que la utilices vas a notar que antes lo pierde, ellos han retocado el ángulo de afilado, para ahora ese filo más cortante han afinado muchísimo la línea del filo, al punto de conseguir un afilado perfecto, espectacular, tanto en el acabado, como en la simetría, están perfectamente terminados sus afilados, es la mejora de ellos los que han entendido que estaban haciendo para mejorar la calidad de su producto, es darle un filo perfecto, insisto, la simetría del filo, el acabado del filo, esa terminación a espejo y lo bien afiladas que vienen estas navajas de fábrica, tiene por contrapartida esa consecuencia, que en el uso, en la utilización de la navaja, pues vamos a notar que retienen un poco peor, esto lo he comentado con ellos, les he dicho que preferiría un afilado más normal, podría hacer un afilado de fábrica muy bueno, sin necesidad de retocar el ángulo del filo, es decir, se aprecia perfectamente pasando el dedo a la continuidad entre el vaciado y el filo, eso las hace muy cortantes, tiene una capacidad de corte tremenda, ya visteis que durante la prueba, a pesar de la pérdida de filo que tuvo esta navaja, no le di excesiva sanción, 2 puntos sobre 10, porque seguía manteniendo una capacidad de corte tremenda, o sea, atravesaba todos los materiales, después de pasar por el cartón y dejar ese corte más áspero en el papel, seguía atravesando todos los materiales que le puse por delante con una facilidad tremenda, eso es consecuencia, pues de esa rectificación en la geometría de la hoja, en la geometría del filo, es lo que sacrifican un poco, digamos, para estos filos tan perfectos, que a un, como yo le decía, a un coleccionista, pues le van a parecer espectaculares, perfectos, le parecerá maravilloso como está el filo, para una persona que usa la navaja, es importante la retención de filo, y es importante que ya que saben trabajar también este acero, este 14C28N, esto se traduzca también en la mayor retención de filo posible, y yo les pediría, y así se lo he transmitido, un afilado pues más estándar, en un ángulo más estándar, un buen afilado de fábrica es suficiente, el filo que traen pues es espectacular, un papel arrugado, pasan sin problemas, es brutal, donde se suele trabar un filo, y pasan como si fuera nada, papel que está arrugado, ya veis que es brutal el filo que tienen, si tenéis alguna SR, mire, comparáis el filo con otras navajas que tengáis por ahí, yo creo que os daréis cuenta de la diferencia, son los tres modelos que recibo, nuevos, vale, comentario breve de ellos, este es el 283X, que como veis es por tacticidad pura, no sé si este modelo va a ir a la tienda que os he indicado, o si lo tendréis que localizar en otros sitios, si estáis interesados, es tacticidad pura, quizá un poco excesiva la ventana de la hoja, cuestiones de diseño, sin más, pero la línea desde luego es espectacular, también es un monochasis, en este caso, debido a la caída que tiene el mango en la parte delantera, no tiene continuidad, no está cerrado por arriba, así que tiene continuidad la pieza del monochasis, es decir, es integral, pero aquí está como abierta, como veis, lo que nos permite ver dónde cae la barra de bloqueo, nos permite acceder a la visualización de este ajuste, que se ve que es correcto, que es perfecto, y es otra lenguaja, pues perfectamente realizada, en este caso, en acero de dos, con el filo, con esa terminación espectacular que habéis visto, no tiene en este caso, el ambiclip, sino que tiene un clip estándar, que se puede llevar a la otra posición, cachas en G10, hay otra con las cachas en negro y la hoja en satinado, y es, no sé, si va a llegar, insisto, a la tienda europea de SRM, me comentaron que en principio no tenían previsto, pero a lo mejor luego más adelante aparece, no lo sé, no lo sé, en cualquier caso ahí estará el cupón SPARTAN para aprovechar el descuento si la traen, ¿vale? bloqueo, pues el axis, funcionamiento perfecto, fluido, insisto, la ventanita quizá un poco excesiva, os permite abrirla también de esa manera, dactilera amplia y funcional, podemos sujetar y apretar ahí tranquilamente, ¿vale? cuidado con ese filo extremo que trae, pero ahí en principio no se me mueve la mano, me permitiría hacer tareas de talla, con mucha precisión en el agarre, ¿vale? una navaja pues muy espectacular, que quería mostraros así brevemente, luego también tengo como novedad pues la versión con este apabonado negro, cachas en aluminio del 728B, es decir, la misma que esta con terminación de las cachas pues en aluminio, lleva ahí pues como veis estos dibujos geométricos, algo ayudan a grip y en aluminio pues es todavía un plus de, puede decirse de solidez estructural, no necesita, más solidez que la que le da el mono chasis, pero bueno, es una versión pues en este apabonado negro integral, totalmente discreta para los que busquen pues esa practicidad pura, por así decir, yo no sé, a quien les guste en este tipo de acabados en negro, pues muy bien, el funcionamiento es buenísimo, el agarre, la ligereza que le da el aluminio, sin ser un material frío en la mano, como sería un mango totalmente de acero, es muy ligera, funciona muy muy bien, va muy muy bien, y la verdad que también vale la pena, vale la pena, cualquiera de las versiones de esta, excelente navaja, y con respecto a SRM, es una marca, cualquier producto de San Remo, que me permito recomendar sin ninguna duda, son muchos años de experiencias, muchos años de, también aquí de pruebas para YouTube, y simplemente echar un vistazo a mi clasificación, un repaso a mis test, un vistazo a mi clasificación, va a haber cambios obviamente, van a ir entrando siempre modelos nuevos, que se van a meter ahí arriba en puestos importantes de ese ranking que llevo, test que cada vez van a ser más importantes, test que cada vez, esas pruebas de campo son las únicas que verdaderamente nos van a ser capaces de determinar la calidad real que tiene un producto, me han interrumpido un poco, decía test que cada vez van a ser más importantes, más y más frecuentes en mi canal, porque es lo único que realmente nos puede decir algo, algo verdadero, algo real, acerca de la calidad de un producto, de este objeto en concreto, de estas herramientas de corte, es lo único verdaderamente, el ensayo sobre el terreno, lo que nos va a decir, realmente si vale la pena, si no vale la pena, nos va a descubrir fallos, porque como digo siempre, hasta que no se prueba, hasta que no se usa, no se sabe, yo sobre la mesa puedo tener una percepción de calidad, de buenas terminaciones, etcétera, puedo presentar las especificaciones, las características, todo lo que queráis, para un coleccionista, esto es todo lo que va a necesitar, para un usuario, para alguien que quiere ir más allá, para alguien que quiere un producto de calidad real, y contrastada, hay que ver esas pruebas, hay que seguir aportando esos test de rendimiento, cada vez van a ser más importantes, insisto, cada vez van a ser más frecuentes, porque honestamente estoy teniendo cada vez más sorpresas, y pienso que el público tiene que realmente conocer la calidad del producto que adquiere, que compra, por lo que paga, y por eso os decía, echar un vistazo a mi canal, porque recomiendo tan encarecidamente estas navajas de Sanremo, por su regularidad, los productos de Sanremo están ahí, en la cima de mi clasificación, y aunque insisto, van a ir entrando otros modelos, obviamente van a ir entrando otras marcas, otras navajas en la clasificación, según se ve actualizando, pero la regularidad que mantiene en el rendimiento, este gigantesco fabricante que es Sanremo es incuestionable, y la calidad, precio, es para mi, de lo mejor incuestionable, y ahí están, insisto, las pruebas, y la fiabilidad, el rendimiento de los productos que fabrica, pueden tener, como todo, cosas mejorables, siempre puede haber matices, pero en lo esencial, creo que es un producto de calidad, que se puede recomendar, sin ningún titubeo. Por esto quería hacer esta importante actualización, deciros que vale la pena que aprovechéis esos descuentos que os ofrezco, y que sepáis que este producto se puede comprar sin ningún miedo, vale la pena el desembolso, vale la pena esos 50 euros que os puede llegar a costar una navaja de estas, merece la pena, merece la pena. Vais a notar la diferencia. Insisto, tiene que haber un segundo test de este modelo, no tengo prisa, porque tengo ahora mucho trabajo de revisión y de pruebas, pero bueno, en cuanto sea posible, repetiré un test, no sé si completo del todo, si me ceñiré más que nada a la prueba de cartón, y luego probar un poco con madera para corroborar que no fuera una combinación de todo, pues seguramente el cartón, insisto, porque el ángulo del afilado, el refinamiento de ese filo, la perfección de ese filo, es lo que hizo que perdiera, que sufriera más en esa prueba de desgaste con ese material abrasivo. Dicho esto, recordaros que tenéis el cupón SPARTAN disponible para prácticamente todos los productos de esta tienda, no para los de precio inferior, yo no me llevo absolutamente nada más que la satisfacción de poder estar colaborando con esta gran empresa, con este producto, y poder seguir ofreciéndoos contenidos contando con ellos, no sé qué más deciros, sinceramente, gracias por verme, esto es SPARTAN, y nos vemos en mi próximo vídeo, que habrá por supuesto pruebas, un saludo y hasta pronto.